Mar Anthony y Nadia Ferreira viven con la máxima ilusión de la recta final de su dulce espera pues todo apunta a que dentro de poco se convertirán juntos en padres la modelo quien hace unos días celebró su primer cumpleaños como futura mamá abraza con amor su cuerpo en esta linda etapa de su vida de la que espera guardar todos los recuerdos el cantante no sólo está de acuerdo con ello sino que también se ha convertido en su cómplice para inmortalizar este momento tan importante en su matrimonio desde las primeras horas de este 12 de mayo Nadia reveló a sus seguidores de instagram que tenía planeado para este día una sesión de fotos aunque no reveló más detalles sólo compartió una hermosa vista de Miami desde su yate amanecimos muy bien por aquí escribió después al compartir una foto de mar que dejando ver que ya estaban en camino hacia la localización para su misteriosa sesión de fotografías finalmente quien reveló los planes de la pareja fue el pintor romero brito el artista de origen brasileño compartió en su cuenta de instagram un vídeo en el que mostró la especial sesión de arte en la que Nadia se convirtió en el lienzo más bello guiado por su experto marc tomó un pincel y se dispuso a pintar no sólo las prendas que vestía su esposa sino también la piel incluida por supuesto a su crecidita panza de embarazo como una escultura la reina de belleza paraguaya posó en medio de un jardín mientras su esposo y el pintor la llenaban de coloridos trazos la mayoría de ellos corazones estática de vez en cuando para la cámara pero sin dejar de sonreír Nadia lució completamente hermosa mientras se convertía en una obra de arte viviente haciendo lo que amo con la gente que amo viernes casual en familia escribió romero en su publicación misma en la que etiquetó tanto a nadie como a marc y además ambientó con el tema preciosa del salsero una lección que fue la mejor dedicatoria para la modelo marc orgulloso de su arte cuando una imagen realmente dice mil palabras arroba romerí brito arroba nadia ferreira hasta romero y con escribió más tarde el propio marc en su cuenta de instagram compartiendo una foto del resultado de esta especial sesión de arte en la instantánea se veía a nadie aposando entre su marido y el pintor mostrando todas las figuras y colores con las que quedó cubierta mi hermano arroba marc anthony y su venus arroba nadia ferreira comentó el artista